Buenas tardes, ¿cómo están? Bien Primero que nada, el día de hoy yo me siento muy contento muy contento de traer la representación del mejor gobernador de México Diego Siloel Rodríguez Vallejo, un aplauso para el presidente Bien Aquí en Pénjamo se ha alejado que nos ha ido bien porque hoy tenemos a un alcalde en un mollo, en una inundación pero luego luego se ve el que entiende la misma mía de la humanidad y ese es su gobierno y ese es lo largo de la humanidad y la cintura porque uno vino al mundo vino a hacer campaña para ayudarles a ustedes y eso es lo que nos ha impulgado el gobernador el gobernador Diego Ahorita vengo de Salamanca y todo tapizado de banderas de otros colores y haciendo todo político y nosotros no andamos en campaña andamos trabajando por la política y eso es lo que nos ha impulsado y eso es lo que estamos haciendo pero si quiero decirles que este segundo caso que este caso es lo que estamos haciendo y me da mucho gusto y que este es el Memo del Bosque que Memo y su gente son los encargados precisamente de que los cheques estén a tiempo de todos los... Gracias. 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 No es nada más las 225.000 hectáreas, también tenemos varias unidades, ganaderas también acentradas. La otra vez, cuando estaba la persona de impulsados, había una sociedad de quemar los tacones de las abejas. Y por eso creamos esa ley, esa nueva ley de desarrollo apícula y protección de las abejas. Las abejas polinizan más del 85% de todos los productos que hemos comido. Y le dije a Andrés Orlando, hay que echarle la mano a la señora, hay que agarrar dinero de abierto. Y... Bueno, ya me salí del tema, pero es importante. Hace 15 días el gobernador me acaba de publicar sin piernas. Para darles... ¿Cómo no decir que el gobierno del Estado está apoyando? No. Y ahí ven ustedes en la televisión los problemas que trae Sinaloa, los problemas que trae Baja California, los problemas que trae Sonora, los problemas que trae Tamaulipas, porque dicen en el rancho que cuando la perra es rara, porque la casa no es rara. El señor no les da dinero a nadie ni a sus propios Estados que están gobernados por ellos. Por eso ustedes no se dejen. Van a andar buscando por las comunidades y que ahora sí, que miran, que vivan, que vivan, no vendan su alma al diablo. Al que deben de apoyar, aquí están. Apoyen. Apoyen. Apoyen al gobernador. Y hoy me da mucho gusto también, que el gobernador ahí ha colocado a una mujer después de la Secretaría de Salud. A Lidia de Luis García, cuando yo ahí estuvimos en San Pancho. Una mujer que trae ganas de chambear y lo está demostrando. Entonces, pues hay que seguir apoyado también porque estamos trabajando en forma transversal. A ella y yo, ahí me toca el canto, y a ella le tocan todas las personas urbanas, las personas de San Francisco. Y aquí ella es Raimán, la red de los ojos. Con tu perro, 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 con tu perro. Obras y barricolas. Traer un camino de la Secretaría de Salud. Con tu perro, con tu perro, con tu perro, con tu perro. Yo creo que en los próximos días, se van a hacer de esas entregas muy importantes. Se los digo, porque tengo el problema con mi mamá. Tiene un problema cardeado, un problema de los pulmones. ¿Por qué? En el rancho, acuérdense, cuando partíamos las piches orillas. Le soplaba uno con la boca y aspiraba uno todos los lumos. Y luego hacíamos los cuartos sin ventanas, no había circulación, no había nada. Por eso las mujeres me encargaron sobre todo. Y requieren de los bolitos para mis camaros. ¡Muelan! ¡Denle! ¡Es justicia lo que ha pasado haciendo el ordenador! Aquí, ahorita, la mayoría de las mujeres van y le ayudan al marido en la parcela. Y se regresan a seguir trabajando. Los brincooles... ¡Ah! Los brincoales... El otro a la señora. Una señora, la señora yo, la señora, una vez caminando con las barricas, y resulta que está enojada la señora del movimiento. Y uno llega de hombre a trabajar, ¿y qué hace? Se aplaza, ve la roja de Guadalupe, y las mujeres, miren, trabaja, 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 el tiempo de las mujeres. Y los mujeres no se huiden, nosotros por eso hemos hecho las mujeres. Y todavía a los mujeres, se iba a la hija, le dejo a la niña, y ya me voy a una fiesta allá a la piedad, regresa hasta el pasado mañana, y todo eso de nunca se ha ido. Y eso es lo que estamos trabajando con ustedes. Finalmente yo, ustedes saben, la agencia de radio, que certifica esto, las mujeres y hombres, siempre me quitaré el sombrero.